Vamos a señalar la esperación con grandes escenarios de barriero Para toda la gente de Tlalpa de Rero, la gente de San Martín La gente de Tlalán, de Chacucin, convenidos Gente de Santa Rosa, presente Gente de Tlalín, Chicago, mucho barrio Para las profesiones de Tlalpa de Rero Vamos adelante, dice Samarana, todo salga, dice Samarana, todo salga, dice Samarana, todo salga, dice Samarana, todo salga, dice No te paz y esforza No te paz y esforza Justicia ¡No te vas de sol! ¡No te vas de goza! ¡Incero! ¡No te vas de sol! 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 ¡No te vas de sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!